¿Pedir que el avión aterrizara en la Argentina cuando todavía no sabíamos ni quién venía arriba? ¿Cómo es esto? Bueno, hay que hacer un poco el recorrido, ¿no? El avión es un avión comercial que venía con un destino a la Argentina que era fundamentalmente traer autopartes para una empresa proveedora de dos grandes multinacionales automotrices. Entonces, el avión traía asientos para automotores, apoya cabezas, apoya brazos. ¿De México? Vino, cargó en México, hizo Caracas, Caracas-Argentina, Caracas-Buenos Aires. Cuando llega ese día lunes a Buenos Aires, es desviado a Córdoba por la neblina. El personal, la tripulación que viajaba dentro del avión no baja en Córdoba, no hace migraciones en Córdoba. Cuando lo habilitan, hace migraciones, va a Ezeiza y hace migraciones en Ezeiza. Entregan la carga, la carga se revisa, como dijiste vos, con escáner, con perros, con todos. La carga era la carga que estaba declarada. En migraciones, como se suele, como habitualmente se hace, se verifica si alguno de los tripulantes tenía algún tipo de alerta, algún tipo de alerta roja, algún tipo de denuncia. No hay ningún tipo de denuncia ni sobre los 5 ciudadanos iraníes y sobre los 14 ciudadanos... Perdón, porque muchos dicen entraron como Pancho por su casa. No, no, no. Entraron e hicieron migraciones en Ezeiza. Eso que también estuvieron en Ciudad del Este, el avión no estuvo en Ciudad del Este. No aterrizó en Ciudad del Este, no hizo escala en Ciudad del Este. Caracas, Aruba. Entonces mezclan las cuestiones. Por eso se le mezclaban la cantidad de tripulantes. A veces decían que había 7 venezolanos. Bueno, mezclan los momentos. Claro. Acá el avión hizo este recorrido. México, Caracas, Buenos Aires. Se desvió a Córdoba por la neblina. Hacen migraciones. No hay ningún tipo de inconveniente. La carga está en buen estado, sin ningún tipo de problemas. Y después empieza el problema sobre el avión. Más que sobre el avión, sobre la empresa. La empresa es Coviasa. Coviasa es una empresa venezolana que compró el avión, claramente, a una empresa... La mitad de los venezolanos que llegaron acá vinieron por Coviasa. A una empresa iraní. Y Coviasa está sindicada en el Departamento de Estado de Estados Unidos como una empresa que se dedica a transportar a ciudadanos venezolanos funcionarios del corrupto gobierno de Nicolás Maduro, papá, 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 y todas las calificaciones políticas, sin hablar de terrorismo. Calificaciones políticas sin hablar de terrorismo. Y anuncia que aquellas empresas o aquellos que presten colaboración van a recibir sanciones en Estados Unidos. Por eso se genera el inconveniente el día martes, que en la Argentina ninguna de las petroleras, incluyendo la petrolería estatal, le carga combustible. Porque cotizan la bolsa novia. Efectivamente. El día miércoles salen hacia Uruguay. ¿Con qué idea? Con la idea de cargar combustible en Uruguay. Uruguay no carga combustible, piden autorización para ir a Paraguay. Paraguay les dice que tampoco van a cargar combustible. Y esa es la situación. Y ahí empieza a actuar claramente la justicia. Y ahí es donde a nosotros se nos informa y se nos dispara el alerta correspondiente. Se nos da la información, revisamos desde la agencia de inteligencia, lo mismo hacen todos los organismos de inteligencia, a los tripulantes, a los ciudadanos iraníes, a los ciudadanos venezolanos. Se verifica nuevamente si todo el procedimiento que se hizo con la carga y estaba todo absolutamente correcto. Lo que tuiteó Tuni, poneme el tuit de Tuni un minuto. Pero lo que hay que dejar establecido claramente es que la totalidad de las agencias del Estado actuaron adecuadamente y correctamente. Y este avión había estado en Paraguay en el mes de mayo. Había ingresado, había cargado la carga y se había ido. Acá el avión no se fue. Entonces, claramente, me parece que la situación es una situación que merece ser tratada con moderación. No, te pide mucho. Acá está el reporte, Departamento de Información, Asistencia y Cooperación, Dirección de Información Migratoria. Gassemi Golam Reza, estaba señalado, entiendo que es el piloto del avión, es iraní y lo señalaban como miembro de Al-Quds, la Guardia Imperial iraní. Según la información que tiene Migraciones y que contaba Tuni Coleman, no posee medidas restrictivas vigentes a la fecha y sería o es un homónimo. ¿Es correcto esto? Esa es la información que tiene Migraciones y lo que digo es que uno no actúa con información que pueda estar en las redes sociales o información periodística. Tiene que tener certezas. Claro. Entonces, en función de las certezas, toma cada una de las decisiones que tiene que ir tomando. Después está todo el tema este de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban allí... Ah, ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí... Son los que venían... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos porque 5 iraníes, 14 venezolanos, estaban instruyendo a dos tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina y sale a manejarlo de... Cualquiera. Cualquiera. Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo adelante. Fíjese... ¿Pero esta es información o es una...? No, no. Esta es una deducción. Una deducción suya. Es muy probable. Es una deducción mía. Fíjense que lo que sucede en Córdoba, que cuando llega el avión a Córdoba se convierte casi en una atracción porque es un avión de gran porte que no se ve habitualmente menos en el interior del país. Pero es más, me parece que eso es lo que sucedió y por eso estuvieron ni Daníes y venezolano. Después, vamos más atrás del avión. El avión lo volaba a el France y en el 2007 lo compra Irán. Bueno, le quiero hacer una pregunta a Cintia García que está con nosotros. Cintia. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hay un tema que me parece que quiero preguntar qué opinión le merece, si le parece una sobreactuación, si te parece, perdón, te tuteo, si te parece una sobreactuación, que tiene que ver con la actitud que tomaron la DAIA, que me parece además que es un desencadenante de una cantidad de tuits que estuvimos viendo y repasando. ¿Hay sobreactuación sobre este asueto que dio la DAIA o esta actitud que toman? La DAIA y la AMI hay que entenderlos. Lo que hay es una sobreactuación claramente de dirigentes políticos opositores que además fueron funcionarios en áreas sensibles como ser parte del Ministerio de Seguridad. La realidad es que si vos sos parte del Ministerio de Seguridad, estás dentro del sistema de inteligencia, estás dentro del SIN. Digámonos, porque el SIN tiene un organismo rector que es la Agencia Federal de Inteligencia, pero tiene la Dirección de Inteligencia Criminal y tiene la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar. Con el desastre que hicieron en materia de inteligencia, con haber utilizado el aparato de la inteligencia para perseguir a dirigentes gremiales opositores o dirigentes políticos opositores y hacerle espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de la AMIA y todo lo que sucedió durante esos cuatro años de gestión macrista, lo mínimo que tendrían que tener es un poquito de prudencia, es un poquito de decir, che, ¿qué es lo que está pasando? Esto de, dice, Argentina está involucrada en el eje Venezuela-Iraní, me parece que es un intento de politizar malamente un tema que sí genera la sensibilidad por la historia claramente de los atentados y es absolutamente legítimo que genere sensibilidad y que nosotros tengamos una mirada desde ese punto de vista. A mí, la verdad que quiero decir, me parece que hasta normal que la AMIA y la DAIA, ante el escándalo que generaron, generen una posición. Ahora, ¿por qué generaron el escándalo? Si ninguno de los tripulantes que estaban allí tienen alguna alerta roja. ¿Es un delito ser iraní para la Argentina? No, pero no es un delito ser iraní, la Argentina tiene relaciones diplomáticas con Irán, tiene una embajada iraní. Los cinco iraníes, era la primera vez que ingresaban a la Argentina. Los cinco iraníes que estaban, era la primera vez que ingresaban a la Argentina. Entonces, y además, ¿cómo reacciona el gobierno? El gobierno dice, bueno, tenemos esta situación, la petrolera estatal no le carga. La petrolera estatal dice, tengo este registro, no cargo. Va a Uruguay, cuando vuelve de Uruguay, hacemos todas las diligencias nuevamente y ahí empieza a actuar la justicia y estamos claramente a disposición de la justicia. Mariano Martín. Rosy, ¿cómo va? Tengo la sensación de que hay sectores de la política que tiran a la marchanta la consideración de terroristas según nacionalidades directamente. Es decir, identifican nacionalidades con el terrorismo. Pero respecto puntualmente de la cuestión de fuerza Kutz, quiero preguntarle por qué Estados Unidos en 2007 la considera una organización terrorista, Israel recién en 2015. ¿Cuál es el vínculo de la inteligencia argentina y del Estado argentino respecto de esta agrupación en particular? La Argentina en general se guía por las organizaciones terroristas que son calificadas como tal por Naciones Unidas. De todas maneras, todo esto que vos describís es un dato que claramente contemplamos a la hora de analizar. Y por eso se llega a la información de que se estaba trabajando con la hipótesis de un homónimo que era 10 años más joven que al cual le hacían referencia. Ahora, independientemente de eso, nosotros no tenemos una alerta, no es que nosotros no tenemos una alerta, Interpol no tiene una alerta sobre ninguno de los 19 tripulantes, ni los 5 ciudadanos iraníes, ni los 14 ciudadanos venezolanos. Entonces nosotros no podemos hacer otra cosa que, cuando verificamos claramente cuál era la situación, generar todos los mecanismos que se generaron, que se revisaron y que se volvieron a revisar, ponernos a disposición de la justicia para que la justicia determine. Vamos a decirlo claramente. En un primer momento la justicia había habilitado a que los ciudadanos iraníes y venezolanos podían irse del país en líneas comerciales. Cuando aparece la denuncia de la AMIA, entonces mantiene esa libertad de circulación para los ciudadanos venezolanos, para los ciudadanos iraníes, le da 72 horas que le pida a migraciones que retenga 72 horas más. Entonces la cuestión está manejada muy transparentemente por el Estado argentino, sin esconder absolutamente nada y siguiendo claramente la totalidad de los protocolos que tenemos. Agustín, es muy interesante la posibilidad de charlar con el titular de la AFI, valoramos mucho que haya venido a explicarnos esto. Muchas gracias.